Hola chicos, soy Titan TV Woman y he llegado al pueblo para defenderlo de todos los Skibby Toilet. Así que si quieres vivir las aventuras conmigo, con TV Woman, con TV Man y con Mora y con todos los demás, pues quédate aquí en este canal, suscríbete y deja tu like en este preciso momento, porque estoy preparada para acabar con todos los malos que se nos vengan encima.